Los mexicanos responden a los ataques de Donald Trump con protestas en 20 ciudades. La vela capital reunió a 20.000 personas contra las políticas del presidente estadounidense y con llamamientos al respeto y a la dignidad como lemas. ¡México! 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 Esas políticas amenazan los derechos de todas y de todos, amenazan los derechos de nuestros migrantes en Estados Unidos y ponen en riesgo la economía de México. Como mexicanos tenemos que exigir a nuestro gobierno, en este caso a Peña Nieto y a Videgaray, que hagan un papel digno y que nos defiendan, que defiendan la soberanía nacional ante estos embates que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Las marchas han hecho tanto hincapié en criticar las declaraciones y acciones de Donald Trump como en pedir firmeza al presidente Enrique Peña Nieto a la hora de responder a los ataques. Las protestas sin partidos políticos han respondido a la convocatoria de casi un centenar de organizaciones.